En la torre del reloj de Hereford se inscriben los nombres de los muertos. Intentamos honrar sus hazañas aunque los rostros se borran de nuestra memoria. Esos recuerdos son lo único que queda cuando los cabrones se han llevado todo lo demás. ¿Qué ha pasado? Ha matado a Shaub. Ha muerto a Mac. ¿Qué puedo hacer por usted? Darme una ubicación. Nuestro ruso dice que Makarov almacenaba armas en un castillo en las montañas cerca de Praga. No hay nada más. ¿Confía en él? ¿Qué opciones tengo? Tiene motivos para querer a Makarov muerto. ¿Le suena el lugar? Sí. Enviamos drones sobre un castillo sospechoso cuando lo desacaed. Pero nunca pillamos a los blancos visitando la zona. ¿A qué me enfrento? Es una fortaleza. Solo hay una forma de entrar o salir. A no ser que pueda volar. Una sala de seguridad al otro lado del complejo. Y un centro de mando al norte. Ambos muy protegidos. Si Makarov está allí, estará en la sala de control. ¿Qué es esto que me envía? Una lista de equipo. Es mucho material, John. ¿Qué planea hacer? Lo que usted me enseñó. Matarlos. No, 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 no. Al suelo. Si esas luces lo pillan, estaremos acabados antes de empezar. Vamos. Espere. Por aquí, ahora. Cuando estemos ahí abajo, muévase conmigo. Haga lo mismo que yo, ¿entendido? Vamos. Espere. Dispare solo a lo que pueda matar. No, 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 no. Tenemos B4 para cubrir la huida. Si es necesario, arrasaremos este lugar. Acabe con él, pero no se deje mirar por el toco. Espere. No, 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 no. Espere. Ahora. Por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo me ocuparé! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!